Hola que tal de nuevo amigos de Android 6, soy Francisco Ruiz y en esta ocasión he vuelto a poner de serie original mi LG G2 en este caso el modelo D802 para enseñaros, como veis esta es la última versión de Android 4.4.2 original de LG que es la 20F, la Open Europe, una versión abierta, libre de operador y lo he puesto original sin error ni nada, ni recovery para enseñarles como podemos rotear e instalar el recovery modificado directamente desde esta versión de Android ya sabéis que hay un tutorial que es un poquito antiguo, que hice ya hace un tiempo en el que os indico que si tenemos 4.4.2 hay que dogradear el teléfono e ir a la versión Jelly Bean de Android 4.2.2 en este caso ya podemos rotear e instalar el recovery modificado directamente en Android KitKat original de LG este tutorial que vamos a hacer a continuación lo vamos a hacer sin necesidad de ordenador personal ya que simplemente con dos APKs lo vamos a poder rotear e instalar el recovery modificado la primera APK la vamos a descargar desde esta página web que os tengo aquí que es towellroad.com esto os aconsejo que desde el móvil no lo descarguéis ya que por lo menos con el navegador Chrome que lo he probado yo os va a dar problemas, solo se va a hacer que empezar a abrir pestañas y pestañas y no se va a descargar el APK así que lo suyo es que lo hagáis desde el ordenador personal y después la copiéis al dispositivo ya os digo que este tutorial tanto para root como para recovery vale para cualquier modelo del eje bien, una vez descargada esta aplicación que es de GeoHot del gran genio que logró hiperarquear el iPhone y también logró piratear la Play 3 para descargarlo solo hay que clicar en el símbolo este que tenemos en medio de la página vale, vamos a salir de Chrome y nos vamos a ir a Autoreg este sí que lo podemos descargar desde el propio navegador Chrome del dispositivo es una aplicación que ha creado Cloudify y es igualmente una APK donde vamos a poder descargar directamente en nuestro dispositivo y como veis aquí lo único que tenemos que hacer es seleccionar el modelo concreto de nuestro dispositivo está para el D801, el D800, el 803, el F320K que es el coreano, el EL, ELS, etc. cualquiera que sea nuestro modelo de terminal lo vamos a poder instalar el recovery modificado descargando esta APK yo ya la he descargado como podéis ver aquí que pone de 802autoreg.apk y ya está descargada y ahora simplemente tendremos que ir al explorador de archivos favoritos que tengamos y ejecutar las aplicaciones tal y como yo voy a hacer ahora, yo he metido las dos APK en una carpeta que le he llamado Rotate Recovery y lo primero que tenemos que hacer es instalar el Towel Rot, que es para que nos haga Rot ya que la aplicación Autoreg necesita de Rot clicamos en Towel Rot, leemos lo que nos dice, le damos a instalar y esperamos, nos avisa de que Google no se recomienda esta aplicación porque incluye código para intentar evitar las protecciones de seguridad de Android le damos a instalar de todas formas, aplicación instalada, le damos a abrir y ahora tan solo para hacer el Rot tendríamos que darle al botón que pone Make It Rain le damos le dice que gracias por usar Towel Rot que ya somos Rot y que no necesitamos ni siquiera reiniciar el terminal y si queremos hacer una donación vamos a ir para atrás y como estamos en el propio explorador de archivos ES vamos a comprobar si somos Rot habilito los permisos Rot y de momento no, o sea, me lo ha habilitado o sea, me lo ha habilitado, cosa que antes no podía pero no me ha pedido permiso se debería haber instalado el superusuario o alguna que otra historia para ver si de verdad somos Rot bueno, vamos a continuar con la segunda parte del tutorial a ver si en verdad nos lo ha roteado o no vamos a clicar en Autorec que este necesita permiso de superusuario lo vamos a instalar y antes de continuar vamos a ir a instalarnos el SuperSue o el SuperUse en el Play Store para ver si de verdad ya somos Rot vamos a poner SuperSue clicamos, le damos a instalar, aceptamos las condiciones abrimos actualizamos los binarios le damos a normal esperamos que se acabe la instalación de los binarios y ahora nos dice que hay error y que tendríamos que reiniciar e instalar de nuevo vamos a ver si por aquí vamos a ejecutar de nuevo la aplicación le vamos a dar de nuevo a Make it Rain y vamos a hacer caso o vamos a abrir la aplicación que nos tiene que hacer que nos tiene que instalar el Recovery que es el Autorec y a ver si en realidad nos dice si, ya tenemos ya tenemos roteado perfectamente el terminal ahora le damos a permitir esperamos que se cargue la aplicación aquí vamos a abrirla tratamos un poco en cargarse vamos a abrirla de nuevo para que veáis que es de lo más sencillo es simplemente ejecutar las dos APK esta tarda un poquito en cargar pero bueno hay que tener paciencia ahora nos está explicando aquí que modificar las particiones es altamente peligroso y que toda la responsabilidad si nos cargamos nuestro teléfono explota o cualquier cosa es responsabilidad nuestra damos a que si que aceptamos las condiciones y vemos como está todo chequeado ok le damos a Flash Recovery ha concedido permisos superusuarios y ahora está flasheando el kernel ahora está flasheando el Recovery y ahora ya tenemos el Recovery modificado para comprobarlo nos da la opción de ir directamente y reiniciar en Recovery le damos a reiniciar en Recovery que sería lo mismo que apagar el terminal y encenderlo presionando el botón Power más volumen abajo hasta que saliera el logo de LG soltamos un par de segunditos y lo volvemos a presionar así entraríamos en el Recovery y aquí veis como ya está perfectamente el Recovery modificado habéis visto que es super sencillo vamos a irnos a Reboot System habéis visto que es super sencillo que simplemente con la instalación o sea con la descarga y instalación de dos APK vamos a conseguir rotear fácilmente el terminal y instalarle el Recovery modificado desde el cual ya podremos hacer por ejemplo un Android Backup o podremos flashear ROMs cocinadas como venía haciendo yo hasta ahora las mejores ROMs que os presento aquí en Android 6 así que ya sabéis si queréis rotear vuestro terminal vuestro LG G2 sea cual sea su modelo tan solo tenéis que bajaros esas dos APK una gracias a a GeoHot y otra gracias a Cloudify las cuales simplemente con su ejecución nos van a hacer primero el ROT y después vamos a estar el Recovery el TWRP desde el cual ya si queréis podéis seleccionar el Fieldstone Recovery el Qualcomm Mod cual queráis espero les haya sido de ayuda y nos vemos en otro videotutorial hasta luego amigos